Música Debido a la baja presión localizada entre las costas de Oaxaca y Guerrero, que provocará lluvias de intensas a moderadas, las instancias municipales de protección civil en la región suconusco se encuentran en alerta y recomendaron a la población extremar precauciones. En este contexto, el director de protección civil municipal de Tapachula, Herbert Schuedes Bejarano, informó que se prevén lluvias de 50 a 65 milímetros, por lo que pidió a los habitantes de la zona alta evitar transitar por las carreteras debido a que se tienen rocas o laderas frágiles por el sismo del pasado 7 de julio, y con las lluvias pronosticadas podría generar derrumbes. Contextualizó que derivado de la humedad del Océano Pacífico que interactúa con el mar Caribe a través de las ondas tropicales que van a su paso, actualmente se tiene una baja presión frente a las costas del estado de Oaxaca y Guerrero, misma que representa un 30% de posibilidad de desarrollar un ciclón tropical con trayectoria del este a noreste, afectando las costas de Chiapas. Además mencionó que la nubosidad intensa que se tiene en la costa de la entidad podría generar lluvias desde el municipio de Cuintla hasta Unión Juárez y Suchiate, por lo que se mantiene la alerta amarilla. No es un fenómeno que se va a estacionar y que vaya a provocar tantos daños, pero sí sabemos muy bien que a lo mejor hay precipitaciones muy fuertes, pues hay que extremar precauciones, ¿verdad? Sobre todo ahorita después del evento que tuvimos aproximadamente hace casi un mes del sismo, donde hay veces hay agrietamientos, ahí pueden haber deslizamientos en zonas altas, en laderas, en donde hubieron derrumbes, todavía hay cierta inestabilidad en los cerros, en la parte alta de Tapachula, y quiero comentar, todavía estamos ya cerrando el número. Shoder Bejarano pidió a las familias que habitan cerca de los afluentes, cuencas y microcuencas, estén atentos al llamado de la Autoridad de Protección Civil para evitar cualquier eventualidad. Asimismo hizo un llamado a los jóvenes y niños que eviten jugar en los campos de fútbol, canchas o en lugares al aire libre, o quedarse por debajo de los árboles, en los momentos que llueve con tormentas eléctricas, pues estas en los últimos días han generado mayores percances e inclusive la pérdida de una vida humana.